Hola amigos, ¿saben lo que es muy buena onda para este verano? El Festival Chile Mágico, que se llevará a cabo el 8 de febrero entre Villarrique y Pucón, en el kilómetro 6. Los esperamos ahí con Radio Guaripolo. Y por mientras, les dejo como adelanto, Bailan Sin Cesar, del grupo UF. ¡Ahí nos vemos! La 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 la, carrete, carrete, carrete. La la, la la, nos vamos a carretear. La 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 la, carrete, carrete, carrete. ¡Ay, que está bueno el carrete! Sí, carreteamos. Oye, ¿y hace rato que no carreteamos? Eh, sí, pero ¿qué no da el fuego? No, el fuego se apaga solo. El mismo viento después lo apaga. ¡Ah, qué bueno, porque tenemos terrible frío! ¡Ah, qué bueno, porque tenemos terrible frío! ¡Hasta que aparezca César y lo arruine todo! ¡Que no bailes César! Bailan Sin César, déjenme bailar. ¡Hasta que aparezca César y lo arruine todo! ¡Bailan Sin César, déjenme bailar! ¡Hasta que aparezca César y lo arruine todo! ¡Que no bailes César! Yo quiero expresarme, déjenme bailar. ¡Bejenme bailar! ¡Bailar! Mi cuerpo pide baile, pero ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda Soy un gran bailarín, yo quiero bailar Bailan con César, bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Bailan con César, bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Que siga bailando, bailan con César Yo voy a bailar Hasta que aparezca César y lo alegre todo Hasta que aparezca César y lo alegre todo Bailan con César